Con el crimen de dos personas en el barrio La Esperanza, se elevó a 98 el número de homicidios registrados en lo corrido del 2018 en la Villa de Céspedes. Dos personas muertas es el resultado de un ataque de sicaría registrado en la noche de este jueves en Tuluá. Los desconocidos acabaron con la vida de Sebastián Villegas Alzate de 23 años, cuando la víctima se movilizaba en moto en compañía de otra persona, a la altura de la transversal 12 con calle 26B del barrio La Esperanza.